Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Con los amigos de Sailing Emotions tenemos un sorteo por hacer. Os quedan unos segundos para participar. Podéis participar en el feed, en mi feed, comentar a dos personas. Y en breves segundos, en cuanto los amigos de Sailing Emotions se conecten, vamos a realizar el sorteo. Yo estoy en mi despacho, yo en realidad no me paso un día navegando, en realidad me dedico al marketing digital y al social media. Trabajo desde el canódrum. Mientras se conectan los compañeros de Sailing Emotions, os voy a enseñar el despacho. Os voy a presentar a un... Mira, se ríen de mí porque dicen que en realidad no trabajo, que sí que me paso el día navegando. Este es un compañero... Dice que no, que en realidad me paso el día navegando. Este es el proyecto para BTV que estamos haciendo, que no os lo puedo enseñar más porque es confidencial. Y esta es mi oficina del canódrum. Bueno, en realidad no es mía, la comparto con un montón de gente más, como veis, pero hoy no están. A ver si se conectan los chicos del Sailing Emotions. Y bueno, tengo la suerte de compartir el espacio con gente como él. Hola. Hola. Que dice que eso no lo enfoco más. Pobre. Gracias. Que nada, no se conectan los chicos de Sailing Emotions. Al final voy a hacer el sorteo yo sola. Les voy a enviar un WhatsApp. Y en unos segundos vamos a realizar el sorteo. Lo vamos a emitir en directo y además guardaremos el vídeo para que quede registro. Para realizar el sorteo voy a probar, es la primera vez que voy a probar una herramienta que se llama Easy Promos. Ya veremos qué tal funciona. Ya la he dejado toda medio programada. Va a ser un experimento para todos. Y recordaros que los ganadores saldrán a navegar este domingo. La persona y los dos invitados que haya mencionado, cortesía de Sailing Emotions. Y en principio, según las previsiones meteorológicas, va a ser un día perfecto para poder disfrutar y para poder salir a navegar. Y si los amigos de Sailing Emotions vemos que no se conectan para que puedan participar del directo, yo voy a ir tirando millas y hacer el sorteo. Mientras los chicos de Sailing... Míralos, aquí están. Ya los tenemos aquí conectados. Preparados. Supongo que, bueno, como sabéis, ellos viven en el barco. Ahí los tenemos. A ver si se acaba de realizar la conexión. Ya sabéis, fallos del directo, fallos del directo. Gracias a Dios, cuando trabajaba en televisión, hacíamos programas grabados y no eran directos. Míralos, ahí los tenemos. Hola. Hoy sí que hay cobertura, ¿no, chicos? Bueno, no sé, está el día un poquito así extraño, pero yo creo que sí que vamos a tener cobertura. Perfecto. Pues mira, ya lo tengo todo preparado. Aquí tengo el barco, por si hay alguien que aún tiene unos segundos para participar. Recordar que lo que vamos a sortear es una salida para las tres personas que se hayan mencionado en el post de Instagram. Tienen que ser seguidores de las dos cuentas. Tienen que ser seguidores de Sailing Emotions y de Mónica Elo. El ganador será el participante más los dos invitados que la he elegido. Y les estaba comentando a los chicos que es la primera vez que voy a usar esta herramienta que se llama Easy Promos para sorteos en Instagram. Así cumpliremos toda la normativa. Y parece que se ha desconectado. Así que vamos a volver a logarnos. Aquí tenemos el sorteo. Ya se había guardado. Entonces, hay 106 participantes, que son los 106 comentarios. Recordar la normativa, que la normativa era que debían ser seguidores de las dos cuentas y mencionar a dos personas en el comentario. No excluimos a nadie de momento. Vamos a poner que deben tener dos menciones en el post que nos han dejado. Y vamos a elegir un ganador y cinco suplentes, por si alguno de ellos no cumplirá los requisitos. Que recordemos que es seguir a las dos cuentas y mencionar a dos personas. Y saldrán a navegar este domingo, que estaba comentando que según las previsiones meteorológicas, es el día perfecto para un bautismo de vela o para disfrutar del mar. Este domingo va a ser muy bueno. O sea, que va a ser fantástico. Sí. Que envidia me dais. Que envidia cochina. Entonces, no excluimos a nadie. Todo el mundo invitado y bienvenido a participar. Dos menciones. Vemos que el post que hemos elegido es el correcto. Pues para el sorteo, quién quiere ganar una salida en velero, etc. Entonces, le damos a continuar. Vamos ya. Bla, 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 bla. Normativa. Listo. Vamos a hacer el sorteo. Entiendo y acepto que se va a realizar un certificado público. Estoy de acuerdo con todo. No voy a vender los datos particulares a nadie. Y atención. Ya tenemos ganador. Por cuestiones de confidencialidad, no voy a enseñar los finalistas. Lo voy a tomar con la mano. Y el ganador es Jenny451Club. Aquí tenemos los finalistas. Vamos a ir contactando con Jenny. Si ella confirma que está. Muchas felicidades, Jenny451Club. Bien, bien. Ahora por aquí. Muchas felicidades, Jenny. Nos vemos. Pues ahora contactaremos vía mensaje directo por Instagram con el ganador. Esperamos que se conecte pronto para que pueda venir a navegar con los amigos de Selling y Motions este domingo. Y si en unas horas no contesta, como vamos con un periodo de tiempo muy justo hasta el domingo, contactaremos con los finalistas. Sería bueno que quizás es un pantallazo de los otros finalistas para que... ¿Sí? ¿Queréis verlos? No, digo yo. Para que se vea que si no contacta a Jenny, son los siguientes. Emi Rifat, primer finalista. Jesús Duarte, segundo finalista. Fati.pd, tercer finalista. Cuarto, Adamis Leijaj. Y quinto, Diana9777. Jenny, date prisa que tienes cinco personas detrás tuyo. Voy a darle a publicar para que se quede el sorteo publicado y generemos la URL pública. Momentito. Publicar, publicar. Comunicar los ganadores. Ahora voy a investigar... Perdonar, es la primera vez que usaba Easypromos. Voy a investigar la herramienta, a ver cómo funciona, porque me parece que también le podemos pedir a la herramienta que contacte directamente con los finalistas. Con los ganadores, perdón. Con el ganador. Con el ganador, sí, sí. O ganadora, no sé. Bueno, pues Teclo, Alesa, muchísimas gracias. Alesa, bienvenida, que ha estado de viaje en Italia. Gracias. Muchísimos besos. Besos. Venga, a ver si contactamos con la chica y estamos esperándoos. Un beso a todos. Felicidades a la ganadora. Venga. Adeu. Adiós. Adiós.